¡Oh, gobernado Señor! ¡El Filio de Dios, Señor! Al comenzar esta cuaresma te pedimos, Señor, que nos des un verdadero espíritu de conversión. Así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del profeta Joel, capítulo 2 Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones y no las vestiduras. Conviértanse al Señor, Dios suyo, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y no deje todavía su bendición, la ofrenda, la alivación para el Señor, su Dios. Toquen la trompeta en Sion, proclamen el ayuno, convoquen la reunión, congreguen al pueblo, santifiquen a la asamblea, reúnan a los ancianos. Congreguen a muchachos y niños de pecho, salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad a lo propio, no la dominen los gentiles, no se diga entre las naciones dónde está su Dios. El Señor tenga celos por su tierra y perdone a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos empezando la cuaresma y en el capítulo 2 del profeta Joel hay una palabra que brilla y que resuena, conviértanse, y además dice, conviértanse a mí de todo corazón. El Señor está invitando a la conversión. El tiempo de cuaresma es una invitación para todos nosotros, y si nosotros escuchamos la voz del Señor en el tiempo de cuaresma, si abrimos el corazón al Señor, nos convertiremos. Pero atención con este detalle. La conversión no es por miedo. La conversión no es por temor al castigo que Dios nos pueda dar. El Señor nos ama, y porque nos ama, se produce un fruto, la conversión en nuestra vida. Es decir, la conversión suya y la conversión mía es la respuesta amorosa, es la semilla del amor de Dios en nuestra vida que empieza a dar fruto. El profeta le está diciendo al pueblo que se conviertan porque Dios es bueno, porque Dios es compasivo, porque Dios es misericordioso. Es decir, la motivación es una motivación de amor. Vamos a escuchar enseguida el Salmo 50. Y en el Salmo 50, el autor le dice de manera orante y piadosa a Dios, Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Esa es la conversión, un corazón puro. Y además le dice, renuévame por dentro con espíritu firme. Esa es la conversión, cuando uno se renueva interiormente en el espíritu amoroso del Señor. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5 Hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo los exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. Secundando la obra, los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque él dice, En tiempo favorable te escuché. En día de salvación vine en tu ayuda. Pues miren, ahora es tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que hermosa invitación la que hace San Pablo. En el nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. A mí me cae muy bien esa invitación empezando la cuaresma, y creo que a todos nosotros, porque nos está invitando a que vivamos esta cuaresma como un tiempo de reconciliación con Dios. Y si la primera lectura nos hablaba de conversión, esta segunda nos dice, No echen en saco roto la gracia de Dios. Dejemos que la gracia de Dios obre en nuestra vida, para que reconciliándonos con Dios, empiece a renovarse la vida, en el trato con los demás, en la familia y en el trabajo. En todos los lugares donde vivimos, este es un tiempo para que se note que estamos siendo renovados por la gracia misericordiosa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Ahora, cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Limosna, oración y ayuno hacen parte de la vida de nosotros los cristianos católicos en este tiempo de cuaresma y en todo tiempo. Limosna, oración y ayuno Limosna es una forma de compartir con los demás y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que la limosna borra la muchedumbre de los pecados que hemos cometido. Oración La oración nos une con el corazón de Dios nuestro Padre, nos hace sentir hijos a pesar de todas las fallas y dificultades de nuestra vida. En cuaresma, intensifique la oración. Ayuno Es sacrificar pequeños gustos materiales, no solamente en el ámbito de la comida, para que nosotros tengamos la posibilidad de compartir algunos bienes con los demás. Si yo soy capaz de sacrificarme, soy capaz de liberarme de algunas pequeñas o grandes esclavitudes que puede haber en mi vida. Pero atención hermanos, el Señor quiere que la limosna, la oración y el ayuno la hagamos en secreto. En secreto en nuestra familia. Que todos los de la familia sepan, pero que lo sepa Dios. Que no lo hagamos por apariencia ni por vanidad. Venzamos la vanidad en el tiempo de cuaresma y el Señor nos bendecirá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.